Ey maje, si vos maje, cansado de la vida, cansado de no hacer nada, puedes ponerte a fumar palma hermano Fumando palma para despertarme, tu sabias de fumar palma Fumando palma para despertarme, hermano vos no lo entenderíamos Un café en la mañana y mi palma, y es que si es mi palma yo no me despierto Si no es con palma yo no me despierto, si vamos a fumar, ya sabes cual sacado No me vengas con Marlboro ni con Lucky Strike Aquí puro palma, y es que si me muero Entierranme, con todas mis palmas, oye, y no me quiero morir, por lo tanto quiero verte mis palmas Fiesta el domingo, ya tu sabes que ya va, pero que si no llega a beber, tú no vas a entrar No eres tu maje, solo palma quiere fumar No me quiero fumar No me quiero fumar